Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El fundador de Red Bull, el austriaco Dietrich Maticzscher, murió a los 38 años de edad. Según informó la empresa este fin de semana, el multimillonario estaba enfermo de cáncer y perdió mucho peso en los últimos meses. Su familia y asociados cercanos estaban al tanto de la situación. Pero Maticzscher no quería que el público supiera sobre su estado de salud, según el diario Beer. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.